El rey, el rey, el rey, a un pozo de leones echó y ningún daño recibió. El rey, el rey, el rey, el rey, a un pozo de leones echó y ningún daño recibió. Los leones michagargentos, no leyeron ningún mal, porque un año le cuido. ¡Aleluya! ¡Es un daño recibió! El rey, 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 el rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!